El Parque de la Memoria es un proyecto, una realidad que ya lleva más de 15 años. Empezamos en el 98 y se creó una ley votada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para crear nuestro parque, el Parque de la Memoria, y el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, que ya ha abierto sus puertas hace muchos años, con todos los nombres de los desaparecidos de la dictadura y las víctimas del terrorismo de Estado. Tenemos un staff, un equipo, una sala de exposiciones, que ha sido visitada este año por 500.000 personas. Y en este momento ha habido un recorte total del presupuesto del Parque de la Memoria que implica que todo el personal que tenemos va a recibir aumento cero y vamos a perder el personal si el gobierno de la ciudad no cumple con el compromiso de mantener el Parque de la Memoria. Por lo cual, toda nuestra organización, es decir, nuestra institución, el Consejo Ejecutivo del Parque de la Memoria, que integro con todas las demás organizaciones de derechos humanos, el personal del parque, su directora ejecutiva, Nora Hoshbaum, con la curadora Florencia Batitti y todo el equipo de las organizaciones de derechos humanos, que desde el principio hemos apoyado esta iniciativa, hemos decidido luchar para defender el Parque de la Memoria, que no se cierre, que no nos quitarán el staff, que haya un presupuesto para que funcione, lo habitual, lo normal, lo que la ley 46 de la ciudad indica. El área de derechos humanos del gobierno de la ciudad en su conjunto no recibirá ningún incremento, ningún aumento, ninguna mejora, evidentemente no es una prioridad de este gobierno de la ciudad, sin embargo, como hay una ley que le obliga al gobierno a cumplir con el mantenimiento de las instituciones de la ciudad, entendemos que este gobierno deberá cumplirla como lo han cumplido otros. Es decir, el Parque de la Memoria no es un proyecto de un gobierno, es un proyecto de la ciudad, votado por su parlamento, prácticamente por unanimidad de sus miembros, 57 a 3 en su momento, y distintos gobiernos de la ciudad de distinto color político han cumplido con él y nosotros pensamos que esto debe seguir sucediendo, hasta ahora se ha podido mantener, de hecho, este año tuvimos un programa extraordinario con la muestra de Bill Viola, en este momento hay una muestra de jóvenes artistas que trabajan en el tema de la memoria, curada por Inés Katzenstein, y tenemos un programa de actividades muy intenso que debemos mantener, porque además vienen escuelas todos los días a visitar el parque, es un lugar donde la gente tiene un contacto personal con lo que sucedió durante la dictadura, no solamente los juicios, que son lo principal, también la relación con el Río de la Plata, un lugar en contacto con la naturaleza en el que uno puede contar a sus hijos, a sus compañeros, a sus amigos, qué pasó durante la dictadura, un lugar para recordar a nosotros que somos familiares directos de víctimas de la dictadura, a mi caso, a mi hermano, y a otros, pues, a su víctima, a su amigo, es el único lugar, porque no hay cementerio, ¿no? No hay cuerpo, es un lugar de desaparecidos. Entonces el parque, al rescatar su nombre, lo mantiene de alguna manera presente, y esta ley que la ciudad aprobó para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado debe cumplirse. Y eso corresponde al gobierno, nosotros vamos a defender el parque de la memoria y a su institucionalidad y su funcionamiento, con la forma y los recursos que han faltado. Somos una institución muy reconocida en todo el mundo por lo que implica haber trabajado con la memoria de esta manera, la Argentina tiene algo para decir en este punto. Tenemos apoyos internacionales y lo vamos a usar para que el parque siga vivo, con los recursos que hagan falta, no pensamos en cadernarnos a sus rejas y hacer una cuestión parcial, una cuestión simbólica. Vamos a defender el parque políticamente, económicamente, activamente, con todos los recursos que como artistas, activistas de derechos humanos y personas comprometidas con lo que sucede en este país, nos toca hacer. ¡Gracias!